¡Suscríbete al canal! 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 hacer algo muy straight, rock and roll, tipo Nickelback, Shinedown, Hinder, un rock muy muy directo, lo cual me parece bastante interesante considerando la capacidad que tienen estos hombres de crear música. A ver, ¿qué pasa? La parte difícil, porque tengo que hablar japonés y va a estar muy difícil. Ya habéis platicado sobre el nuevo disco de Dylan Gray que va a salir ahora a finales de este año, si no me equivoco. Bueno, hay dos versiones, ¿no? La versión estándar y la versión deluxe. La versión estándar trae catorce canciones y son... ahí sí les voy a deber la traducción de muchas, porque el japonés no es lo mío. Kyokotsu, Kyokotsu no Nari es la primera. The Blossom Belzebú es la segunda, que se traduce algo así como el Belzebú que florece. Different Senses o un sentido diferente. Amon, que es el nombre de un dios egipcio. Yokusu no Nii, Dreambox, perdón. Arui wa Seijuku no Rinen to Tsumetai, Ame, que es el... no sé qué significa algo, pero supongo que tiene algo que ver con una caja de sueños. Yuyoku, Shittataru Mouru, Lotus o Loto, Diabolos o Diablos, se pongo. Akatsuki, también se recuerdo que es un nombre de un demonio o algo así, para los fanáticos del anime. Decade Crow o Cuervo Descompuesto, en el sentido de descomposición. Hageshisha to Konomune no Naka de Karami Tsuita Shakunetsu no Yami, es la doceava. Vanitas, es la treceava, que es un tipo de arte que es para recordar a la gente sobre la mortalidad. Ruten no Tou, es la catorceava canción. Y la edición especial tiene dos canciones más, Rase Tsukoku y una versión sinfónica de Amon. Interesante, la verdad, no conozco, ya hemos platicado, no conozco mucho a, ¿cómo se llama? A los chavos de Diren Grey, pero pues voy a checar este disco más que nada porque dijeron que va a estar bien impresionante y pues ellos son medio raritos ya para tocar música, entonces va a estar a ver qué pasa. El 12 de agosto sale el nuevo disco, el 12 de septiembre en Europa, agosto en Europa y el 13 de septiembre en Norteamérica sale el nuevo disco de Vader, del que hemos hablado. Welcome to the Morbid Reich o Bienvenidos al Reich Mórbido, con arte de Big New Bielak que trabajó con Destroyer 666 y Batain. El disco tiene 12 canciones, empezando por Última Thule, que si no me recuerdo es el hombre que le daban a la arma que iba a acabar con el problema de los nazis. Return to the Morbid Reich o el regreso al Reich mórbido, morboso, perdón. The Black Eye o el Ojo Negro, Come and see my Sacrifice o Ven y ve mi sacrificio. Only Hell knows, solo el infierno sabe. I am who fits upon your soul, yo soy quien devora tu alma. Don't rip the beast's heart out, no rompas el corazón o no arrancas el corazón de la bestia. I had a dream, yo tuve un sueño. Lord of Thorns o el señor de las espinas. Decapitated saints o santos decapitados, They are coming o ya vienen. Y Black Velvet and Skulls of Steel o fieltro negro y calaveras de fierro, que supongo que es una forma de referirse al uniforme de los, de la edición especial del ejército alemán encargado de la muerte. Que no creo como se llama, el Totenkamp. Sí, creo que los Totenkamp de Alemania. En fin, bueno, y ahora hablando sobre álbums, vamos a hablar de los álbums muy buenos. El primero es Alternative 4 de Anatema, que es el primer disco que escuché yo de Anatema, con ganas de escuchar. Es un disco que tiene 10 canciones, dura aproximadamente 45 minutos. Es un disco de concepto basado en una novela que se llama Alternative 3, en el que el mundo está acabando y la gente está viendo cómo hacer para salvar al mundo y encuentran las alternativas. Y estos chavos de Anatema en este mundo empiezan a sacar un nuevo disco, una alternativa en la que dicen que la verdad es que el humano no vale la pena ser salvado. Se supone que también trata sobre el libro, trata sobre alternativas, sobre conspiraciones mundiales. Y el 4, y los temas del disco son sobre confianza y cosas por el estilo. 10 canciones que empiezan con Shroud of False, o el velo de mentiras. Fragile Dreams, o sueños frágiles. Empty, o vacío, que es una muy buena canción. Yo creo que es la mejor del disco. Lost Control, o perdido, perdido el control. O control perdido, mejor dicho. Muy buena canción. Reconnect, o reconectar. Inner Silence, o silencio interno. Alternative 4, o guarda alternativa. Regret, o arrepentimiento. Feel, sentir. Y destino, o destiny. Un disco de concepto que tienes que sentarte un ratito así tranquilamente y disfrutar del disco en general y decir, bueno, esto puede ser muy, muy bueno. O sea, es un disco que vale la pena. Les recomiendo que lo chequen junto con una bebida para que se relajen. Hay una edición especial del 2004 que viene con cuatro canciones extra. Tres son covers de Pink Floyd. En la que viene You Possible Past, One of the Few, y Goodbye, Cool World. Y otra que, The Bad Religion, que se llama Better Off Dead. Son buenas, les queda muy bien. Sí quedan con el ambiente del álbum, pero yo siento que la verdad, pues, el chiste es escuchar el disco de concepto por sí solo y las canciones como aparte. Pero es mi punto personal de vista. Y el otro disco que les voy a platicar se llama Dead and Dreaming de una banda europea, bueno, alemana, si no me equivoco, que se llama, vamos a ver si no me equivoco. No, no me equivoco, son alemanes. Que se llama, este, End of Green, o el final del rojo. Y el disco se traduce, pues, el nombre, del verde, perdón, el final del verde. El disco se traduce como, Dead and Dreaming, se traduce como un sueño que no lleva a ningún lado, ¿no? Este, son doce canciones, doce canciones, perdón, con una o doce, yo creo que aquí dice que es una, pero yo creo que eran dos canciones de bonos. Y una muy difícil de encontrar. Son doce canciones, entre las que incluyen No Coming Home, o Nunca Volver a Casa, Dead and Hero, o el, Un héroe sin salida. Speed My Drug, o La Velocidad Mi Droga, que es una referencia, obviamente, a la peli, a la droga Speed, ¿no? Cure My Pain, o Cura Mi Dolor, Weakness, Debilidad, Sad Song, o Canción Triste, So Many Voices, Demasiadas Voces, que es muy buena canción también. Seek One, o Enfermo, o La Enferma, o La Loca, por así decirlo. She's Wild, que ella es muy salvaje, muy bonita. También, Drink Myself to Sleep, o Me Bebo Hasta Dormir, que es una de las mejores canciones del álbum, según yo. Farewell, o The Song of Agony, o El Adiós, o la canción de La Agonía. Y All About Nothing, que es la bonos traco oficial. En general, es un disco muy bueno. ¿Qué les puedo decir? Es un estilo de rock depresivo, muy del estilo de lo que hace La Crimes Profundere ahora, o del estilo de un poco más pesado, en el sentido también parecido a lo que hacía Sentence en los últimos álbumes, un poquito así más depresivo. ¿Qué les puedo decir? O sea, es un muy buen disco. Les digo, es este tipo de música que puedes escuchar y decir como que sabes que es depresivo y tiene una producción que lo hace ser así muy pesado, pero que cuando lo escuchas no te deprimes, o sea, simplemente te hace sentir un poquito mejor con tu vida. Igual que el de Anatema, es un disco muy depresivo porque te levanta el ánimo. En general, yo creo que le he dado hoy un 9 a ambos álbumes. Chequen los dos por diferentes razones. El tema es para que te relajes y lo disfrutes, y en Dreaming es para que saques como que todo el enojo que puedes tener de repente cuando mandas de malas. Es todo por esta semana y nos vemos. Cuídense mucho.